Volvemos a tropezar con esto de América, porque América o americanos somos todos los que vivimos, convivimos, nacimos y morimos acá en este continente llamado América, que es uno solo bajo el rótulo de América. ¿Verdad? Los señores de arriba del norte son también americanos del norte en todo caso, son estadounidenses, canadienses y mexicanos. O sea que los ciudadanos de Estados Unidos no se podrían atribuir para ellos solamente la palabra América. Ahora, nosotros fuimos los debiluchos que nunca encaramos esa historia y que dejamos pasar como una cosa más. Nos pisaron mil veces la cabeza y seguimos siendo pisoteados. No quiero entrar en ningún tipo de conflicto acá, sino si hay culpables, entre comillas, somos nosotros, que nunca alzamos la voz para ubicar a esa gente que se adueñó, entre comillas, de la palabra América desde específicamente la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo rajaba, donde todo el mundo rajaba de Europa, iba América, iba América al continente América, pero los estadounidenses como que se adueñaron del nombre y por ende los europeos asociaron la palabra América a la región de Estados Unidos. Bueno, es más o menos ahí, pero Estados Unidos preserva las lenguas nativas, cuida a sus indígenas ancestrales, digamos, si se quiere así, a sus primeros habitantes. Los respeta en ese aspecto hay ciudades enteras allá en Estados Unidos donde viven y conviven, digamos, etnias originales y son respetadas estas etnias y bueno, son visitadas porque son grandes atractivos turísticos también. Bien, esas ciudades indígenas se convirtieron en grandes atractivos para el turismo internacional. Y alguna vez yo quisiera que eso emulara Paraguay. Acá nos falta una ciudad nativa, indígena, si se quiere. Ayer estaba conversando con uno de nuestros visitantes acá, de que Chile tiene una ciudad, visitada por quien les habla, donde solamente se fabrican cuestiones que tengan que ver con la cerámica. Toda la comunidad de Pomaire, cerca de Santiago, vive y exporta cerámica de Chile. Todas, todas, toda la población, todos los habitantes. ¿A qué voy? De que si se quiere, se puede hacer eso. Y acá nosotros, en vez de generar una ciudad de cerámica, podemos hacer, crear un pueblo indígena, ¿verdad? Con, digamos, representantes de las etnias de nuestro país. Creo que son 17 etnias o más. Vamos a consultar acá con el señor David Galeano Oliveira, ¿Qué cantidad de etnias tiene Paraguay? Y juntar, digamos, como un ramillete de cada una de estas etnias en un gran, en una gran ciudadela, para que esta gente nos muestre y demuestre sus habilidades en cuanto a producción, en cuanto a historia, en cuanto a costumbres, etcétera, etcétera. Sería fabuloso y podía también ese lugar después erigirse como un polo turístico de atracción que tanta falta nos hace, por supuesto. Bueno, vamos al, al, este momento importante que me congratulo yo de tenerlo aquí y es un invitado de lujo, al fundador y director general del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, David Galeano Oliveira. Él es licenciado en Lengua Guaraní. David Galeano Oliveira. ¿Cómo le va? Muy bien, Bruno. Un placer estar contigo y compartir este, este programa que tiene que ver con el tema del Guaraní, de la cultura. Claro, claro. Un tema apasionante. Es un tema apasionante porque más o menos ligue lo de América porque también tuvimos una conexión con Miami y más o menos le dije al invitado lo mismo, que América, americanos somos todos, no solamente los estadounidenses. Estadounidenses son estadounidenses. Claro. Así como los paraguayos, los cubanos, los venezolanos, los panameños. Pero todos somos americanos. Bueno, y David Galeano Oliveira está con su señora Sabina Núñez. Ella está acá en el estudio. Un abrazo grande también. Inclusive nuestra lengua guaraní, el Caribe, viene de una nomenclatura guaraní. ¿Es así también? Así mismo, Bruno. Se extendió, se extendió nuestra raza ya más allá de nuestra ciudad. Digamos que hay una región guaranítica muy antigua que con el tiempo fue reduciéndose obviamente por muchas circunstancias todas vinculadas con procesos de conquista y colonización hasta hoy. Y más allá de eso, inclusive hoy ya el tema de la gran aldea, la verdad, en la que todo el mundo tiende a unificar ciertos criterios y a borrar aquellos que marcan identidad. Desde ese punto de vista, lo que hoy llamamos nosotros el Caribe, toda esa zona, inclusive Centroamérica, toda la parte, digamos, norte de la América del Sur, el Océano Atlántico. El Océano Atlántico tiene un nombre guaraní que es Paraguasú, inclusive es un apellido en el Brasil. Ah, sí. Pará significa mar, guasú grande. Y llegamos hasta Uruguay. Y hoy decimos Uruguay. Así como este territorio nuestro es Paraguay. Y por causa que en el castellano no existe la U, entonces al español le costó pronunciar. Y en vez de Paraguay, quedó en Paraguay. Así ocurrió con Tacuarí, que es Tacuarí hoy, o Amambay, que es Amambay. ¿Y Paraguay significa entonces? Pará, mar. El Chaco fue base de un mar. Sí, sí. Y existen las pruebas de ello, ¿verdad? Fósiles marinos, el agua salada. Y guas significa que desapareció. Hubo un cataclismo. Se dice que justamente la línea del río Paraguay marca el lado que dentro de ese cataclismo o bajó o subió, ¿verdad? Los niveles. Los niveles. Y el agua desapareció lentamente. Y es el río, el río del mar que desapareció. Ah, el río del mar que desapareció. Qué lindo, ¿verdad? Y muchos asocian inclusive ese remanente del mar con el Pantanal. Y de allí viene un nombre muy antiguo, antiguísimo, ya con una denominación guaraní, lo que marca también la presencia muy antigua. ¿Y Uruguay es...? Uruguay. Uruguay es un caracol de mar. La primera U en realidad es una sal, un U de blando y un U. El guaraní tiene la característica, Bruno, de nombrar los lugares por la presencia abundante de los elementos naturales. Si se trata de cursos de agua, normalmente tienen los ríos, llevan nombres de algunos de los peces, o en fin, animales que rondan el agua, que son más abundantes. Tenemos, por ejemplo, el acaray. El acaray es un pez, ¿verdad? Y es el río donde abundan los acaray. Más abajo, por ejemplo, está Pirapé. Pirapé es el salmón, el río de los salmones. Y más abajo está Yatitá. Yatitá es el caracol, agua de los Yatitá. Frente a Yolas está Yabebirí, que es Yabebirí. Yabebirí es la raya. Y un lugar que quedó muy grabado en la mente de la gente, por aquello de informar el estado de los caminos, era Cerrado Surubí y Alberdi. Sí, claro, famoso. Allí quedó Surubí. Surubí y agua o río de los Surubíes. En otros lugares, por ejemplo, Capiibarí. El Capiibarí es el carpincho. Y le gustan las zonas húmedas, ¿verdad? Entonces, Capiibarí, la R es una suspensión de la voz que le llamamos Puzó, ¿verdad? Y el río de los... ¿Cómo se llama eso? Se llama Puzó en guaraní. Puzónido so que se suelta. Es una... Se le dice una consonante. Se usan medio vocales. Y entonces, lo que allí significa... ¿El portugués también tiene algo así o no? En realidad, más se parece al Glotal Stop del inglés, ¿verdad? Es una suspensión. Y, por ejemplo, para decir Ka-A y decir Ka-A. Ka-A y si yo le pongo el Puzó entre las dos A, dice Ka-A. Hay un corte de voz que es característico, único y exclusivo del guaraní también. Qué magistral, Che, lo que nos está diciendo este señor. Realmente sabe demasiado. David Galeano Olivera, reiteramos, fundador y director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es licenciado en Lengua Guaraní por la Universidad Nacional de Asunción. Licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya. Especialista en Metodología de la Investigación Aplicada y doctor en Lengua Guaraní por parte del Ateneo también de Lengua y Cultura Guaraní. Sabe mucho usted. Y la voz suya ayuda también a la manera de cómo usted expresa, enseña y fortifica o no las palabras. Realmente esa voz suya se impone también y yo creo que es un plus agregado importante dentro de lo que usted hace porque usted es pedagogo, ¿verdad? Así mismo. Catedrático. Muchas gracias. Tiene más de 15 publicaciones sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular. Nos trajo un montón de libros acá y Antropología. Acá el profesor licenciado, David Galeano Olivera. Bueno, y Olivera es un apellido con origen portugués, de origen portugués, ¿verdad? Así mismo. En principio el apellido de mi abuelo, el padre de mi madre era Oliveira. Y le decía al momento de la inscripción del registro civil, pasarse después Oliveira. Por obra y gracias al funcionario de turno. Famoso. Me quedé como Oliveira. Famoso. Bueno, dígame, ¿cuántas etnias, de cuántas etnias se compone el mundo guaraní nuestro, digamos? Bueno, en realidad, tocando el tema de América, un dato importante que creo que todos tenemos siempre que considerar es que en tiempos de la conquista se calculó aproximadamente la presencia física en todo el continente de casi mil naciones indígenas o etnias, como se le dice. Y resulta que eso hoy, en este tiempo, apenas llega a 250. En toda América. En toda América. Y en el caso nuestro, acá del Paraguay, hay un trabajo extraordinario hecho por una mujer fuera de serie, la doctora Branislava Zuznik. Ah, Zuznik, sí. Ella fue traída por el doctor Andrés Barbero, que hecho sea paso fue el único filántropo que tuvo el Paraguay. Y con la fortuna de Andrés Barbero, en gran medida se llevó adelante la obra de la doctora Branislava Zuznik, quien desde más o menos 1950 hasta 1970 recorrió el Paraguay a lo largo y fue ubicando a las etnias. Habría que imaginar ese tiempo. O sea, se dedicó a eso. A eso, exclusivamente. Ella fue traída etnógrafa, etnóloga, fuera de serie en Europa, traída por él acá con la idea de, en este caso, vincularse a los pueblos indígenas porque a Barbero le preocupaba el tema de la situación de los pueblos indígenas. Entonces, ella que se recorre, llegaba con mucha dificultad porque habría que imaginar el Chaco de 1950 con el de ahora, igual sigue siendo impenetrable. Claro. Ella lo hacía a caballo, en carreta. Y ella fue oriunda de... Eslovenia. De Eslovenia. Eslovenia. Y fue traída... Llego acá. Sí. Llegó acá y entonces en ese tiempo que ella estuvo recorriendo, relevó información importante. Ella, con esa frondosa información, el resultado de sus investigaciones, publicó casi 70 libros. 70 libros. Que hoy en día siguen estando a disposición de la gente en el Museo Etnográfico Andrés Barbero. Blanislava. Que ella levantó. Suznik. Suznik. Vamos a... Bueno, ¿qué hizo ella? Ella recorrió y ubicó, y gracias a ella tenemos un primer mapa, geográficamente hablando de la ubicación de los pueblos indígenas. 17 etnias, a las cuales ella clasificó por familias lingüísticas. Es decir, un grupo numeroso de indígenas que en ese momento ella ubicó eran de la familia lingüística guaraní. Y allí estaban, por ejemplo, acá en la región oriental, los Pahita Vitená, que están hacia el Amambayo. Los Umbiá guaraní, que están extendidos en toda la región oriental, inclusive en el lado argentino, en Misiones, Argentina. El caso de los Abá guaraní, que están en la frontera con el Brasil, viniendo de más o menos Salto del Guairá hasta cerca del presidente Franco, igual del lado argentino y brasileño están los Abá guaraní. Y los H, llamados también Guayaquí, es un nombre que ellos normalmente no aceptan. La palabra Guayaquí significa... ¿Por qué no aceptan? Porque la traducción sería los que no son de nuestra familia. Son guaraní, pero resulta que los Abá guaraní, los Pahita Vitená y los Umbiá, no consideraban como hermanos suyos a los H. ¿Por qué? Porque los H son más bajos de estatura, tienen la piel más amarilla y los ojos más estirados. Entonces, por esa razón... Una suerte de mongoles. Exactamente. Y es más, un gran estudioso, el ingeniero Vicente Pistilli, sostenía que, más que a lo que refiero es también al origen externo, él decía que son los remanentes de la cultura vikinga acá en América. Sí, claro. Bueno, y a partir de eso, estas etnias, las que les mencioné allí, comenzaron a llamar a los H como Guayaquí, y Guayaquí es la palabra opuesta a Guayaná, que es el... A eso quería llegar también el nombre allá en Norte de América, hoy es Guayana. Ah, Guayana. Y Guayá o Guará significa persona, ¿verdad? Por eso no dice Guará. Ah, Guayana también es una... Guayá, sí, Guayá, Aná. Aná es pariente, familiar. Sí, pero es una también, con raíz guaraní. Claro, bajando allí del Caribe, toda esa zona hoy de Venezuela, las Guayanas, Brasil. Hoy uno dice, el estadio más grande del mundo, dice Maracaná y Maracaná, que es el nombre de un loro guaraní. Acá tenemos inclusive compañías que se llaman Maracaná, o Maracanáí. El sitio donde se concentra la política internacional de Brasil es Itá, Maná, Tí, y ellos escriben con la I final. Itá es piedra, Maná es deforme, y Tí es el lugar donde abundan las piedras deformes, es un nombre guaraní. O uno dice el autónomo de Yacaré Paguá. Yacaré Paguá. Claro, y hay Yacaré Overo, Yacaré Jún, Yacaré Paguá. Es una variedad de Yacaré, y es un nombre guaraní. Qué fabuloso lo que nos está enseñando acá, y haciendo comprender el licenciado David Galeano Oliveira. Y esa zona de Río de Janeiro tiene un nombre, ¿cómo que se llama? Esta zona es Río de Janeiro, que es la capital de, yo siempre digo, esto menciono DJ Kula, a ver, Río de Janeiro es, porque tiene... Ahí está, por ejemplo, Ipanema. No, 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 pero hay un nombre guaraní también ahí. Ellos inclusive cuidaron mucho más los nombres guaraní que nosotros. La palabra, por ejemplo, el caso de Ipané. Ipané significa Río de Aguas Turbias. Ipané. Ipané. Acá nosotros tenemos Ipané, y viene después de Itonono. Itonono significa el lugar donde hay mucho ruido de agua, y es el choque del río contra una parte sólida, y al correr el agua va hacia Ipané, y va al agua allá con mezclas de arciles y otros, y cambia inclusive el color. Se le dice Ipané. Allí tenemos Curitiba, que es Curiú. Curiú es el nombre de un árbol. Curiú, el lugar donde abundan las plantas de Curiú. Y allí quedó el nombre. Hay muchísimos. No, 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 pero me tiene que salir esto de Río de Janeiro. A ver si pones ahí Río de Janeiro, por favor. Mismo el caso de Bolivia. Bolivia tiene una partida de nombres guaraní. La diferencia está en la acentuación nada más. Bueno, Río de Janeiro es una... A ver, Río de Janeiro es una palabra... Tengo que encontrar esa palabra que tiene origen guaraní también, por supuesto. Bueno, ya nos va a salir. Y allí, le compuesto una parte allí del... Ella, Susnick, recorrió todo el Paraguay, encontró hasta 17 etnias y en base a la... O sea, hay 17 etnias acá. Hoy día aumentó el número a 20, porque una de ellas se automizó. Y dio origen a otras etnias más. Y hoy están en la zona del norte del Chaco, los chamacocos, que hoy también tienen a los tomarajos y vitosos e ishir. Y allí completamos nosotros las 20 etnias o naciones indígenas que hoy están presentes en el Paraguay. Carioca. Ahí está, Cario. Claro. De Cario. Exactamente. Carioca, la ciudad maravillosa, la capital Carioca. De los Carios. De los Carios, claro. Es un nombre guaraní. Claro, a eso iba. Sí, sí. Eso hay que aprender, che. Carioca es de los Carios. De los Carios, de los Carios. Dije varias veces acá yo. Y una cosa interesante, allí también el trabajo de Anchieta, ¿verdad? Muy reconocido en San Pablo. Él trabajó mucho en tiempos de la colonia, siendo misionero. Porque Tupi, Guaraní, eran... Era una denominación común, de una lengua general. E incluso en su momento, en tiempos de la colonia, la iglesia adoptó para catequizar, ya que no pudo hacerlo en castellano, por la resistencia de los indígenas. Entonces, España asume la necesidad de catequizar y elige la lengua general, la lengua más hablada, que era el guaraní. Bueno, tenemos acá el padre Meliá, Bartolomé Meliá, hizo mucho también por toda esta historia de nuestros indígenas, de nuestros guaraníes. En fin, tenemos un trozo de una entrevista que la hiciéramos cuando se cumplían los 200 años de independencia del Paraguay. Adelante con este material, a ver. Los guaraníes se formaron a partir de grupos mucho más antiguos, a los cuales se los conoce como el tronco tupí. Ese tronco tupí, ¿dónde se habrá originado? Algunos dicen que en el río Mamoré, al norte de Bolivia, en la frontera con Brasil. Bueno, a partir de ahí, por cosas que están mal conocidas todavía, parece que hubo una expansión de grupos que fueron bajando por el Amazonas y pasaron por todo el Amazonas. Según el padre Meliá, hay otro grupo que en vez de ir por el Amazonas, se vino al Pantanal y fue bajando por el río Paraguay. Y se van quedando por las costas del río Paraguay, pero por la costa oriental, porque es donde el cultivo de la mandioca y del maíz se da mejor. En el Chaco, prácticamente, es imposible. La llegada de los españoles, sobre todo la fundación de Asunción, el 15 de agosto de 1537, se da como el inicio de un mestizaje producto de la unión del español y la nativa de estas tierras. Pero, ¿es el Paraguay un país mestizo? Bueno, más o menos forma parte todo esto del origen y antigüedad de los pueblos indígenas del Paraguay. Usted puede adosar más conocimiento a todo esto también y nos va, como siempre, enseñar, ¿verdad? El doctor licenciado David Tira Leano Olivera. ¿Está de acuerdo con lo que dijo el padre Meliá? Claro. Excelente la exposición. Y agregarle nada más algo. Siempre mencionando a Susnick, quien desarrolló toda una teoría al respecto del origen de las poblaciones humanas en América. De hecho, se habla siempre de que América es el último continente poblado, ¿verdad? Y según Susnick, hubo tres corrientes migratorias. 60.000 años atrás, la primera que ingresa a América, de Asia a América, que ingresó por el actual Estrecho de Bering. Y en miles y cientos de años fue descendiendo, ¿verdad? Desde el norte de América, centro, hasta llegar acá. Y Susnick logró ubicar por las características antropológicas a indígenas que procedían de esa primera corriente. Ella le denominó a esa primera corriente del Paleolítico. Luego, ella describió una segunda corriente que ella denomina del Mesolítico. Este era un grupo, el primero era de origen proto-siberiano, mongoloide proto-siberiano. Bueno, la segunda corriente que ella menciona es la del origen proto-malayo, maláceo, que viene del sur de Asia e ingresa a América. Era un pueblo dedicado a la vida marítima, pescando, yendo de un lugar a otro, ¿verdad? Y por efecto de los distintos problemas de clima meteorológico, llegaron a América por el centro, dice ella. Y a su vez, ellos subieron al norte y bajaron al sur, ¿verdad? Y también ella ubicó, digamos, descendientes de esa corriente en el Paraguay. Habla ella de 40.000 años atrás. Y hay una tercera, que ella menciona aproximadamente entre 15 y 20.000 años, que es de origen proto-australoide o australiano, que entra a América, ingresa a América por la actual Isla de Pascua, y por allí llega después a esta parte de América. Y allí, concretamente, vale la pena mencionar tres trabajos documentados, ¿verdad? Bueno, uno que lideró un gran antropólogo lastimosamente fallecido, muy joven, José Perazo. Sí, José Perazo. José Perazo, un capo. Lo conocimos, excelente. Y José Perazo hizo un trabajo en la zona de Caballero, acá no muy lejos. Gómez Perazo. Sí, Gómez Perazo. José Antonio Gómez Perazo. José Antonio. Hijo de la profesora Emma Perazo. Sí, sí, sí. Bueno, y él, a partir de unos datos que recibió, fue al pueblo de Caballero, acá pasando Paraguay, ¿verdad? Paraguay, Escobar, Zapuquay y Caballero. Y allí, luego, con la ayuda de una destacada arqueóloga de nombre de Luciana Pallestrini, y una geóloga conocedora del tema, ella es paraguaya, la doctora Ana María Castillo, y un grupo de investigadores, llevaron adelante una investigación arqueológica en el lugar. Se encontraron las famosas urnas, que hasta hoy los indígenas siguen usando para enterrarse. Esas urnas, a flor de la tierra, en la superficie casi algunas enterradas últimamente, y las más profundas a 4 metros de profundidad. Echa el análisis con la técnica del carbono 14, en el informe documentado, dice que el indígena más recientemente enterrado en el lugar, 1988, acá cerquita, poquito tiempo, llevaba en el lugar enterrado 990 años. Ah, sí, sí. O sea, casi al doble del tiempo del descubrimiento de América. O sea, 500 años antes de que Colón llegue a América, aquí hay indígenas enterrando a los fallecidos en urnas funerarias. Pero lo más llamativo es que a 4 metros de profundidad estaban las más antiguas, y esas tienen 3.620 años de antigüedad. O sea, 2.000 años de Cristo y 1.600 años antes de Cristo, según ese informe de Perazo y del grupo de investigación, llevaba ya a la gente viviendo en Caballero. Entre otras cosas, enterrándose en urnas funerarias y ornamentadas, teniendo unos bordes, que hoy mucha gente que se dedica al tema considera que son como códigos de barra. Lo sorprendente de la cultura de la civilización guaraní son esos niveles elevados de desarrollo que tuvieron porque no tenían esa costumbre de tirar a los fallecidos y dejarlos a la intemperie. Sino tratando de preservarlos, más o menos, entre comillas. Y entre en un trabajo artesanal, porque allí viene un alfarero a preparar la urna, una urna delicada. ¿Y por qué con todas estas costumbres, digamos, ancestrales, interesantes, se los declaran nómadas a los guaraníes? ¿Por qué? Y una razón muy sencilla. Ellos no vienen para alterar la naturaleza. Ellos vienen a la tierra para completar un ciclo espiritual que ellos le llaman al vivir y viene a la tierra, es el tecócatu. Tecó es la vida, catu es plena. Y la gente que llega a la plenitud... Vida plena, vida plena. Vida plena. El que llega a la plenitud logra lo que se llama el aguillé. No es aguí, sino aguí. Aguí con i. Y el aguillé es un estado de gracia. Es la expresión de gratitud que nos damos nosotros. Ya en términos nuestros, aguillé es muchas gracias o gracias, gratitud. Pero en el mundo indígena aguillé es el estado de gracia. Es un estado de completamiento que le permite ir a la morada final, que es el Iguí Maná. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos agotan un lugar. Toda la vida fueron vegetarianos. Hace poco tiempo que comenzaron a consumir carne de vaca y otros. De hecho, la vaca y el caballo y otros vinieron de Europa ya con la conquista. Entonces, ellos tienen agua, miel y después todo lo que tiene que ver con la parte vegetal. Allí Meliá mencionaba la mandioca, el maíz, el zapallo y los frutos. Entonces, peces. Hasta los peces llegaban. ¿Y qué hacían después? Cuando se agotaba el lugar, se mudaban. Y volvían a agotar, volvían a mudarse. Y a veces hacían como un círculo. Si se queda en la expresión tradicional, un círculo. Y si eso, volvían al mismo punto y volvían a repetir el ciclo. Nadie puede tocar nada en la naturaleza porque todo está donde tiene que estar. Y hay que dejar que la naturaleza se reponga. Ese es el concepto, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ellos hasta hoy tienen ese concepto, ese estilo de vida. A nosotros nos cuesta mucho entenderlo porque decimos, no, ellos no quieren trabajar, ellos son araganes. No, el concepto de vida de ellos es diametralmente opuesto al concepto de vida occidental. Acá nosotros tenemos que estudiar, trabajar, ganar el dinero una vez al mes, gastar. En fin, tenemos conceptos de vida muy diferentes a los de ellos. Para ellos, todo está en la naturaleza. Cada uno tiene que usar lo que tiene que usar, lo que necesita. Nadie es dueño de nada. Ese es un concepto muy importante. El indígena... Nadie es dueño de nada. El indígena practicó, practica y concibe un comunismo natural, esencial. No deuterinario, no de Carlos Mari y compañía, sino que es natural. Nadie es dueño de nada porque nadie es para acá. Es decir, ellos tienen más clara la película que nosotros. Ellos saben que nos vamos a quedarnos acá por todo el resto de lo que resta de la vida en el universo. Vamos a pasar a otro estadio. Sí, claro. ¿Alguna vez? Y entonces, desde ese punto de vista, las plantas no son nuestras porque no somos para acá. Los animales tampoco. La tierra no es nuestra porque nosotros siempre somos transeúntes. Ellos tienen el concepto de que somos transeúntes. No somos para acá. Este no es el final. Este simplemente es el medio para llegar al final. Y en ese concepto es que ellos tienen inclusive esa concepción religiosa cuya base incluye el tema de las urnas funerarias. Ellos creen que fallecía la persona, la introducen a la persona dentro de una funeraria en la posición fetal, cabeza arriba, pies abajo, entierran a la persona. Y así como uno entierra una semilla y crece, ellos creen que con cantos, con oraciones, con plegarias, esa persona alguna vez puede volver a vivir. Bueno, esas urnas se encontraron allí, se encontraron en Alto Paraná, en la zona de la construcción de la represa de Itaipú. Se llegaron a hacer excavaciones muy profundas. Y allí, en el Museo de la Tierra Guaraní, a pedido de las direcciones de Itaipú, Lado Paraguayo y Brasileño, se hizo un mismo estudio parecido al de Esperanzo. El resultado, 8.000 años de antigüedad, 10.000 años de antigüedad. Y las urnas son las mismas que le comentaba de Caballero, el mismo estilo, ¿verdad? Y eso fue en el 93-94. Y el último trabajo se hizo en el Amambay, del año 2007 y 2009. Allí los restos tienen entre 5.200 años y 12.000 años de antigüedad. Lo que nos asocia mucho a la tercera corriente migratoria que escribía Zuznik. Bueno, pero eso hubo también en todas las etnias de América, más o menos, históricamente. Porque a mí, algo que me sorprendió, yo viajé mucho en algún momento. Fui hasta Chichen Itza, repito esto siempre, ahí en la península de Yucatán, en México. Y he visto, asombrado, la pirámide escalonada con un, ¿cómo que se llama? Con un, arriba de la misma había un jaguar de jade, por ejemplo, ahí. Y esa misma pirámide escalonada, yo la divisé en Zácara, en Egipto, cuando fui a ver las pirámides tradicionales, que son las de caras así, triangulares, pero las escalonadas fueron las más antiguas, ¿verdad? Y, ¿cómo se entiende que en una parte de América y allá en el vasto Egipto existieran las dos exactas pirámides, como mucho antes de que llegaran acá los españoles y todas esas historias, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, y justamente forma parte de esa parte misteriosa de la historia de la humanidad, donde hasta ahora tenemos fenómenos inexplicables, ¿verdad? Y que, lastimosamente, en el caso nuestro, hasta hoy no le hemos dado la suficiente importancia a la arqueología. En Paraguay nosotros no tenemos una carrera universitaria de arqueología. ¡Qué barba! Y estos estudios... ¡No tenemos! No tenemos. Hoy no existe ni una sola carrera. Es más, cualquier estudio que se quiera hacer, normalmente se trae a alguien de afuera o a alguna persona que se formó afuera y está acá. Pero no precisamente por haber hecho nosotros una serie de estudios importantes aquí como producto de la casa. Un dato interesante. Pero yo sé, por ejemplo, que en Francia se estudia el guaraní, por ejemplo. Así mismo. ¿Verdad? En la Universidad de París. En un montón de universidades de afuera, el guaraní es como una suerte de... Y están las diferencias entre el guaraní y el español, también el guaraní, su estatus jurídico muy interesante. Porque tiene usted que desarrollar todo esto, porque no se agota nuestro encuentro en el día de la fecha. Licenciado David Galeano, libera. Usted es un libro abierto que tiene que volver. Y también el guaraní como idioma hizo posible la comunicación entre los paraguayos en ambas guerras, ¿verdad? Así mismo. También. Tan valioso fue el idioma que en los dos casos, en la guerra del 70, López convoca a expertos en guaraní, en Paso Pucú, les pide a ellos que elaboren un alfabeto. Con ese alfabeto se publica el famoso periódico Cabizuí, que sirvió para levantar el ánimo de las tropas paraguayas y en alguna medida burlarse del enemigo. Un hecho parecido se da, de hecho todos los combatientes, el paraguay en la época de la guerra del 70, fue un paraguay guaraní hablante. En la posguerra, cuando el paraguay queda devastado, ¿verdad? Las mujeres que sobrevivieron, todas hablaban guaraní, tuvieron muchos hijos a quienes educaron el guaraní. Y ahí llega paradójicamente otra guerra, pero en esa guerra nuevamente el aliado paraguayo fue el guaraní. Estiga Rivia, el 28 de mayo de 1933, declara al guaraní como idioma oficial de las tropas paraguayas. Y allí fue una cosa terrible, devastador fue la presencia del guaraní en esa guerra, sobre todo porque la contraparte, Bolivia, los bolivianos en este caso hoy, hermanos nuestros, no entendían. Y si había algunos que entendían, no conocían los usos que le dábamos acá a ciertas palabras. Entonces por allí el valor fue tremendo. Bueno, licenciado David Galeano Olivera, muchísimas gracias. Un alto honor de que haya estado acá. Y quiero que vuelva, ¿puede ser? Con mucho gusto. Usted vive acá en Asunción, ¿verdad? No, yo soy capiateño. Ah, usted es de Capiatá. La gente dice San Lorenzo Amotimi. Ah, sí. Y Yucajá es la fama a veces del capiateño. Entonces preferimos decir a ese San Lorenzo Amotimi, orgullosamente de Capiatá. Pero puede volver. Cuando quiera. Bueno, vamos a sellar este espacio que realmente nos enseñó muchísimo con esta señora Miriam Beatriz que entona el himno nacional paraguayo en Guaraní. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!